Hola amigos, estamos en la experiencia de simulador de empujar a personas del tren, donde conseguiremos el accesorio del sombrero de conductor, completamente gratis. Al entrar a la experiencia, nos piden como misión, jugar por una hora, hacer 250 kills, y obtener 3 victorias. Aquí como podemos ver, iremos obteniendo algunas armas, cada vez que lleguemos a una cierta cantidad de kills. Nos la equiparemos en nuestro inventario, y cuando empiece la ronda, seleccionaremos el arma, para empezar a derrotar a los enemigos, tanto usuarios como NPCs. Recuerda que para obtener una victoria, deberemos empujar a todos los rivales del tren antes que se acabe el tiempo. Si no te lo cuenta, deberás seguir intentando. Una vez que hayas alcanzado lo que te piden, ya podrás reclamar tu accesorio. Que tengan suerte, y hasta la próxima amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.